Y las que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos Ashley, despierta, despierta, mira que ya pareció. Y a los parillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Que le sople, que le sople Que le sople, que le sople No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No le dejo ¡Ehhhh! ¡Bravo! ¡Pasa, pasa! ¡Ay, pasa! ¡Ya!